Y todos se llamaron palomas, y no sueñan que con el tiempo, me olvidarán. ¿Y qué decían? Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería ser encantada. Y la misma sentía, cuando yo no mamá. Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería ser encantada. Y no me olvidarán que yo tenía, cuando quería ser encantada. Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería ser encantada. Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería ser encantada. Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería ser encantada. Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería ser encantada. Y la misma sentía, cuando quería ser encantada. Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería ser encantada. Y la misma sentía, cuando quería ser encantada. Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería ser encantada. ¡Eh! ¡Eh! ¡No sabré que se nos juntara! ¡Ah! ¡Ale, ale! ¡Tira mi voz para el mundo! ¡Con un juego para volar! ¡Ah! ¿Listo? ¿Deparado? ¡Gracias!